Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, lo primero, a la organización por seleccionar esta charla. Gracias a todos por venir a esta charla y, sobre todo, daros de nuevo las gracias por acudir a una WordCamp. Durante la presentación de esta charla de hoy hablaré un poquito de lo que para mí, a nivel de opinión, son los retos que tiene en este momento WordPress para poder seguir creciendo. Y uno de esos retos es, como veréis más adelante, la parte de marketing, promoción. Y este es uno de esos retos, ¿no? Es conseguir que WordPress llegue a cada vez más gente. Por eso se organizan también las WordCamps. Básicamente me ha presentado Ángel, me llamo Fernando Puente, soy informático de vocación y profesión. Actualmente soy consultor enterprise en SiteGround, consultor de desarrollo de negocio en GIF, soy además el CTO de las plataformas Esprime Viajes y Dormir de Chollo, soy formador, soy consultor freelance, me aburro poco en general, ¿vale? Y hoy venía a hablaros un poquito de dónde estamos y dónde son las posibles debilidades o qué cosas deberíamos de mejorar si queremos realmente hacer que crezca esta plataforma. Así que de una manera muy rápida voy a repasar un poquito dónde estamos, ¿vale? Con esa perspectiva del 3 de marzo, que es cuando se presentaron estas charlas. Importantísimo. Uno de cada tres webs utilizan WordPress, ¿vale? O sea, aplauso cerrado debería ir de dar en este momento, ¿vale? Hace 10 años pensar que solo era una de cada 10. Es decir, en los últimos 10 años nos hemos comido el 23% de Internet, que es muchísimo, ¿vale? En el último año hemos crecido un 13%. Es decir, el crecimiento propio que ha tenido WordPress es un 13%. Y un dato muy importante es que ya el 56% de los sites utilizan algún tipo de CMS. Con lo cual, tenemos ahí también un reto muy interesante. Hay todavía un cuarenta y tantos por ciento de Internet que no utilizan ningún tipo de CMS o utilizan tecnología simplemente, pues, bueno, HTML o tecnología estática. En esta gráfica podéis ver más o menos dónde estamos situados. Y ese 3 de marzo, que fue una fecha clave, donde llegamos a coger ya ese tercio de la cuota de Internet. Hay una pequeña comparativa con otros competidores que más o menos todos os suenan o habéis conocido en algún momento. Como os decía, hemos crecido ese 13%, pero ¿qué han hecho nuestros competidores tradicionales? Que representan el 6,6% del total. Es decir, la comparativa, por así decirlo, es nuestro 36% contra el 6%. En el caso de Junla ha bajado en el último año. En el caso de Drupal ha bajado en el último año. PrestaShop ha subido un tercio de lo que tenía. Y Magento sigue bajando. Es decir, mientras nosotros hemos crecido un 13% en el último año, nuestros competidores más directos han bajado un 10%. Con lo cual, las expectativas son bastante buenas en este ámbito, ¿vale? Con los editores tradicionales, con los competidores tradicionales. Tiene pinta de que vamos a seguir creciendo. Vamos a por ese 50%, yo creo, de una manera, evidentemente, más despacio de lo que hacíamos antes, pero casi seguro que lo vamos a conseguir. ¿Cuáles han sido las bases de este crecimiento? Pues yo creo que todos más o menos las conocéis. Que es un software libre, que tenemos una comunidad muy activa, el propio ecosistema que hay alrededor de WordPress, facilidad de puestos, muchas, 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 muchas. Ha hecho crecer, unas más, otras menos, este porcentaje que tenemos en Internet. Pero ¿cuáles son entonces las amenazas? Porque si no diríamos, pues ya está, nos sentamos y esto va a ser crecer, 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 ¿no? La comunidad, tiramos código, mañana contribuimos un poquito, venga, otro por ciento, otro por ciento. Pues hay ciertas también amenazas, ¿vale? Y nuevos competidores, que seguro que también nos han empezado a sonar. Shopify, Squarespace, Wix, Weebly, ¿vale? Que todavía solo representan el 4,5 por ciento del total de Internet, ¿vale? Pero sorprendentemente están creciendo un ritmo del 105 por ciento. Es decir, doblan su cuota todos los años. Mientras nosotros estamos creciendo un 13 por ciento, ellos se han doblado directamente. Es decir, son una amenaza. O sea, que yo creo que es un punto de atención donde debemos fijarnos. ¿Qué es lo que están haciendo ese tipo de plataformas? Así que, oye, ¿cuáles son nuestros retos más o menos para crecer? Los he dividido entre tecnológicos, ¿vale? Y de negocio y concepto. Y yo creo que mucho nos vamos a sentir identificados con alguno de ellos porque nos ha pasado en alguno de nuestros proyectos. A veces se nos ha quedado pequeño o vemos que el software que tenemos a nuestra disposición es deficiente. El primero, para mí, la gestión documental, ¿vale? Todo lo que gestionamos a nivel de contenidos. Nuestra maravillosa librería de medios se nos queda pequeña casi siempre. No tenemos una gestión documental eficiente, no solo de los archivos de imágenes, sino como tal de una gestión documental al uso que vayamos a necesitar en nuestros proyectos. Siguiente reto muy común y cada vez, por desgracia, muy repetitivo. También porque cada vez tenemos más cuota, ¿vale? Es algo parecido al caso de Microsoft. ¿Por qué Windows tenía más número de virus? Porque había más instalaciones de Windows realmente. Pues esto es algo más parecido. Si hay más cuota de Internet basada en WordPress, van a aparecer más este tipo de problemas de seguridad, por así decirlo. Se han dado una serie de pasos, pero es necesario mejorarlos todavía más. Tanto en los procedimientos para verificar los plugins, los temas, los procedimientos de auditoría externa. Es decir, hay muchos retos que todavía se pueden avanzar en este tipo de problemas que tenemos a nivel de seguridad. El tema del multidioma, ¿vale? Multilinguaje, ¿vale? Porque ¿cuántos de vosotros habéis hecho algún proyecto que tenga multidioma? Levantar la mano. Y ahora dejarla arriba levantada. ¿Cuántos habéis tenido problemas con WordPress y el multidioma? Yo creo que es algo repetitivo y nos ha pasado más de una vez. Algo que otros CMS nos adelantan. Nos llevan años de ventaja, ¿vale? El tema de la gestión de usuarios. WordPress está centrado en su propia gestión de usuarios, pero hay muchas empresas que quieren delegar esa gestión de usuarios a un sistema externo o quieren facilitar. Es decir, es otro de los puntos débiles que tenemos ahora mismo. El tema de la modularidad, escalabilidad, grandes sitios. Seguro que si habéis visto alguna de mis charlas que hablo sobre escalado, sobre cómo ir a grandes sistemas. Al final lo que hacemos es realmente escalar los sistemas porque el propio WordPress no puede escalar. Es decir, al no estar construido sobre una estrategia de servicios, microservicios, que podamos llevar a diferentes máquinas o a diferentes infraestructuras, lo que tenemos es que reinventar la infraestructura para poder hacer que WordPress funcione. Algo para mí súper interesante, ¿vale? Que nos quitemos de la atadura que tenemos con nuestra base de datos, con nuestro modelo SQL y vayamos a sistemas más abiertos que ya funcionan muy, muy, muy bien y son muchísimo más flexibles como pueda ser no SQL, ¿vale? Y que estemos adaptados a esos nuevos interfaces que vienen. En la parte de, por ejemplo, consultas por voz, que va a ser el futuro muchísimo más cercano, donde ahora mismo nuestro software no está preparado. ¿Qué retos tecnológicos de estos que yo he considerado, a nivel de opinión, ya tenemos en marcha? Pues, hablando del tema de seguridad, en la pasada Work and US se dio ya, por ejemplo, este dato. El 57% de los sitios con WordPress ya están utilizando SSL. Es decir, estamos mejorando a nivel de seguridad del usuario. Es un dato muy, muy interesante. En el tema del multidioma, multilinguaje, pues, ya se ha anunciado también que en la fase 4 de Gutenberg, que no hay una fecha exacta, pero será seguramente más adelante del 2020, ya hay una idea, ¿vale? De un camino oficial para que WordPress, el WordPress como software, soporte los sitios que sean multilinguaje, ¿vale? No se sabe todavía muy bien cómo se va a solucionar, pero ya hay una intención de hacerlo. Para mí creo que llega un poquito tarde, pero, bueno, al menos ya tenemos un horizonte de que en algún momento se va a solucionar. A nivel de negocio, a nivel de concepto, pues, también queremos, al igual que hablábamos antes, de facilidad de uso y es algo donde trabajan sobre todo mucho esos nuevos competidores en todo lo que es maquetación y edición visual, que es donde tenemos que mejorar. A nivel de marketing, esto lamentablemente, digo lamentablemente en el caso del marketing, no es una empresa y no podemos hacer los famosos anuncios de Luisito, ¿vale? Esto al final es una comunidad y no hay alguien que esté haciendo ese tipo de marketing. A veces el ser multipropósito está muy bien, pero a veces está muy mal. Cuando yo voy a vender proyectos de comercio electrónico, lo que el usuario quiere es una tienda online. Y yo le instalo un WordPress, le adapto un WooCommerce y el usuario acaba entrando y dice, ¿qué es esto de las entradas y las páginas? Si yo lo que quiero vender es tuercas y remaches, ¿vale? Es decir, esa especialización a veces es necesaria. Es complicada de hacer porque cuando construyes una plataforma la haces de esa manera, multipropósito, pero a veces el usuario no entiende si le estamos vendiendo un proyecto de comercio electrónico porque le estamos añadiendo ahí cosas como etiquetas. El usuario de comercio electrónico entiende que la etiqueta es lo que le ponen en el producto para luego ir a vender. El tema del soporte, algo que seguro que habéis utilizado muchos de vosotros en WordPress, que al final son los foros, que son una manera en la que se contribuye desde la comunidad. Luego también los propios desarrolladores de los plugins también tienen soporte. Es decir, hay un soporte, por así decirlo, que es provisto por la comunidad. Pero es algo muy difícil de entender para cierto tipo de empresas, ¿no? Igual que en la charla de antes hablaban del teléfono de Google, pues esto es algo parecido. Es decir, la gente quiere tener algún tipo de soporte detrás de. ¿Vale? Eso es muy común en las empresas. El tema de la compatibilidad, tanto con tecnologías o con otro tipo de servicios, donde deberíamos de ir mejorando, irnos abriendo a diferentes estándares. Se ha avanzado mucho desde que se implantó la Resapi. Ya no somos una caja negra, por así decirlo, que para poder desarrollar tenía que ser todo dentro. La verdad es que en eso sí que se ha avanzado bastante. Conceptos como el headless, el internet de las cosas, los chatbots. Es decir, abrirnos a todo ese tipo de APIs que vosotros tengáis por detrás vuestro CMS, en este caso WordPress, y el interface de entrada, como igual que hablábamos antes del interface de bot, pues el interface puede ser simplemente una llamada de un chatbot que venga a utilizar nuestro contenido, algo que conectemos con nuestra casa, por ejemplo, y podamos cambiar el termostato, se puedan encender las luces. Es decir, ya sé que no tiene nada que ver con los CMS, pero vamos a ir a ese tipo de cosas. Y sobre todo integración con grandes sistemas que ya existen y nos facilitaría mucho entrar en esos sitios si ya tenemos ese tipo de integraciones. Quizá en este último caso es donde menos estamos avanzando, sobre todo porque empezamos a tener problemas en cuanto, como podéis imaginar, tocamos algo que no es open source. Al final el concepto de licencias nos hace que sea muy difícil ese tipo de integración. ¿Qué retos de este negocio ya están en marcha? Pues sobre todo uno conocidísimo. Está ahora mismo en pañales, yo lo he etiquetado, por así decirlo, ahora lo veréis de una manera un poquito visual, pero yo creo que es algo que era necesario y nos va a poner en competencia directa con esos nuevos competidores. Hablo de la edición visual y hablo de Capitán Gutenberg. Yo lo he etiquetado como Capitán Gutenberg. Primero porque está como esa figura de niño. Todos llevamos ya un tiempo hablando de Gutenberg, del nuevo editor de bloques. es algo que era necesario y es algo que nos va a permitir coger a todos esos usuarios que se están yendo a ese tipo de plataformas visuales, de plataformas de fácil edición y atraerlos también hacia acá. Además de que nosotros como usuarios ya senior, por así decirlo, en nuestros proyectos de WordPress, hemos dado, a mi modo de ver, un salto de calidad en cuanto a lo que era el editor básico que teníamos, que si os acordáis lleva muchísimos, muchísimos años. O sea, que yo creo que este es uno de los retos que está todavía en modo niño, lo he querido representar de esa manera, pero que va a avanzar muchísimo y va a mejorar muchísimo ese reto que teníamos en cuanto a edición. Y sobre todo, porque he hablado de los retos que tenemos a futuro, cosas que nos faltan, cosas que quizá, pues bueno, estamos cojos respecto a la competencia o estamos cojos respecto a cómo está concebido la plataforma WordPress. Importantísimos. La parte de comunidad. En las últimas semanas hemos tenido ciertos debates en la red, ha habido ciertos problemas, pero al final parece que hay realmente una comunidad detrás, que la comunidad es la que está aportando todo esto. Por supuesto, hay empresas, hay ecosistema, como os decía aquí un poquito más, como os digo aquí un poquito más adelante, que es necesario, pero sin la idea de mantener ese concepto de comunidad, sería muy difícil mantener tanto el crecimiento que tenemos a día de hoy de WordPress, como ver esos retos a los que tenemos que realmente llegar. Es decir, importantísima esa parte. Que WordPress siga siendo free. ¿Por qué he puesto free y me he dejado ese vocablo en inglés? Por esa doble vertiente que tiene el free. Free es gratuito y free es libre. Necesitamos mantener ese tipo de cosas. Si habéis seguido otros CMS que estaban por detrás con empresas y demás, sabéis que ha habido adquisiciones, ha habido compras, ha habido una serie de intereses que pueden desvirtuar realmente el objetivo. A lo mejor hay gente que piensa lo contrario. A mí me encantaría que WordPress lo comprara a alguien, hubiera una dirección de proyecto completamente clara, esto no fuera algo anárquico, que es el concepto de comunidad y demás. Pues a lo mejor tiene su razón, pero para mí es un pilar capital mantener eso para que realmente sigamos construyendo lo que estamos haciendo entre todos. Que siga siendo fácil de usar. Para mí es fundamental que el cliente se sienta cómodo, que cada vez, según vayamos mejorando los interfaces que tiene WordPress por dentro, cada vez que se mejora el editor, siga siendo igual de fácil. Que la curva de aprendizaje sea muy, muy suave. Es decir, que el usuario prácticamente se siente, instale y le dé al botón siguiente, siguiente, siguiente y ya esté creando contenido. Eso es importantísimo. Que es algo muy difícil de mantener en otro tipo de editores. La difusión, como decía antes, eventos como este, súper interesantes, necesarios, porque damos a conocer WordPress a más gente. Además, podéis hacer networking, podéis conocer a los principales actores que están relacionados con WordPress, los tenéis aquí. Y también las empresas que están relacionados con WordPress también las tenéis aquí. Es decir, esa parte de difusión me parece fundamental. Hay un montón de eventos alrededor de WordPress centrados realmente en esto. WordCamps, Meetups, eventos de tipo WordPress Day. Es decir, hay un montón de difusión. Que lo que hace es eso, acercar a la gente. Seguramente que muchos de vosotros es vuestra primera WordCamp, habéis empezado a trastear un poco con WordPress, venís aquí y empezáis a entender un poquito mejor lo que es el ecosistema y nosotros lo que tenemos que hacer es seguirlo difundiendo. Suena un poquito a secta, ya lo sé, esa parte de difusión. Pero bueno, que ese ecosistema que hay alrededor se siga manteniendo, tanto de empresas, de desarrolladores y demás. También, por así decirlo, es feedback continuo. El ecosistema sigue aquí porque esto sigue creciendo. Para las empresas les interesa apostar por tecnologías como WordPress porque WordPress sigue creciendo. Si WordPress fuera en picado, ya os digo que muchísimas, muchísimas más empresas se saldrían de este ecosistema porque no es rentable. Hay una parte de altruismo en todo esto, pero también no nos olvidemos que hay una parte de negocio. Y por último también el tema de la adopción de nuevas tecnologías. Algo que a mí me encanta. WordPress está muy atento a cosas que van saliendo e intenta, también por esa gran comunidad que tenemos activa, tener disponible lo antes posible soluciones. El caso más cercano nos pasó con AMP, nos ha pasado también con el tema de SSL, nos ha pasado... Es decir, somos muy rápidos en adoptar esas nuevas tecnologías que vemos rápidamente que son tendencia. ¿Qué cosas tenemos ya que estamos, como decía antes, en avance y demás? Por ejemplo, no sé si lo sabéis, para diciembre de 2019 ya va a ser requerido PHP 7 como requisito mínimo para todas las instalaciones de WordPress. Con lo cual, estamos adaptando nuevas tecnologías. PHP está ahora mismo en la versión 7.3, pero si os acordáis y sabéis un poquito de lo que es el pasado de WordPress, seguimos manteniendo un legacy de versiones PHP antiguas. En esta última actualización ya nos hemos quedado, creo que es en la 5.6, si mal no recuerdo, pero a partir de ese momento el requisito mínimo será la 7. ¿Esto en qué nos ayuda? Seguridad, velocidad y demás, hacemos nuestros proyectos un poquito mejores. Como os decía antes, el tema de la comunidad y el tema de la difusión. Os traigo unos pequeños datos simplemente para que veáis. El año pasado hubo 145 WordCamps en 48 países. Se vendieron 45.000 entradas. Hubo 2.651 ponentes, 1.175 patrocinadores, como eventos oficiales. O sea, una magnitud muy, muy grande. Meetups tenemos registrados más de 350.000 miembros en 687 grupos y se han quedado 5.450 eventos. Y solo en el último año se ha sumado un 50% más el número de asistentes a ese tipo de Meetups. Es decir, hay interés por WordPress, no solo, como alguna vez se ha dicho en España, es que nos gusta la fiesta, nos gusta la WordCamps y por eso hacemos un montón de WordCamps. También, ¿vale? No os digo que no. Pero sí que es cierto que el resto del mundo va en el mismo sitio. Así que este es un poco mi opinión, resumen, retos que lanzo, que evidentemente luego se cogerán, no se cogerán, iremos en un camino o iremos en otro camino, donde creo que si somos capaces de posicionarnos, no nos quedaremos en este 33%, que en estos 10 años, como veíamos antes, hemos pasado de ser una de cada 10 a ser una de cada 3, y convertirnos, pues, oye, como se ha dicho alguna vez, como una especie de software de Internet, o el software de edición de contenidos de Internet. Llegar a esos, a lo mejor no 50%, que da incluso vértigo, pero llegar a unos porcentajes todavía muchísimo mayores. Porque también nos va a repercutir en beneficio, en, evidentemente, es algo que nos vuelve. Así que nada, espero que compartamos estos retos, y gracias al capitán Gutenberg, pues, llegamos a ese 50% de Internet. Muchas gracias. Fernando. Ángel. Aquí. No veo nada, hijo. A la derecha tuya. Vale. A esta derecha, bien. A esta derecha. Vamos a ver, una pregunta que a lo mejor me lo he perdido. ¿Al 50% de WordPress vamos a llegar, vía REST API o vía Gutenberg? Vía todo, o sea, todos son retos. O sea, la REST API nos ha hecho que nos abramos, por ejemplo, a frontends que antes no podíamos tener. Es decir, nos ha facilitado la integración con nuevos sistemas. Gutenberg, por ejemplo, el proyecto Gutenberg, perdón, nos hace que la facilidad de uso del editor atraiga a nueva gente. Es decir, todo, 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 todo tiene que ser para contribuir. Uno de los elementos, evidentemente, donde competimos muy directamente con esos nuevos competidores que yo os hablaba ahí, es en ese tema de la maquetación. Es donde nos están ganando actualmente, ¿vale? La maquetación a nivel página, ¿vale? Se maqueta directamente en el frontend. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios que, aunque si vosotros ya trabajáis con WordPress, os parezca facilísimo ese concepto de entrar en el backend, crear una entrada y demás, pues, incluso hay gente con conocimiento técnico, por así decirlo, menor, que prefiere directamente como hacemos en el Word, ¿no? Maquetas, por así decirlo, como quieren, ¿no? What you see, what you get, pero de verdad. O sea, maquetar las páginas desde el punto de vista del diseño final. O sea, que yo creo que es suma de todo. Es decir, la red SAPI que nos da un 2% más, pues, un 2% más. La comunidad y la difusión un 1% más, un 1% más. Que si somos capaces de integrarnos con interfaces de voz, al final va a ser esa suma de pequeñas cositas lo que nos va a hacer que crezcamos muchísimo más. Si empezamos a desecharlo o empezamos, pues, mira, señores, decidimos que ya se acabaron las WordCans. Esto es un cachondeo. Yo me llevo mal con la comunidad. Pues, me llevo mal con este. Me llevo mal con el otro. Empiezo a descontar cosas. A veces del multidioma, decido que no. Que os lo dije de bromas. Y, total, el que no sepa inglés, que le dé igual. Empezamos a hacer ese tipo de cosas y ya os digo que ¿por qué es lo que ha pasado en otros productos? Hace 10 años, los productos punteros eran otros. La comunidad no funcionó. Empezaron a entrar empresas a dirigir. Empezaron a no actualizar a nivel de contenidos. Para abajo. Vale, voy. Buenas. Hola. Primero, gracias por la charla. Ha sido muy interesante. Muy bien. Te quería preguntar sobre la noticia hasta que salió acerca de que Google y WordPress estaban trabajando juntos como una especie de CMS para noticias y demás. Y, además, un poco el tema de que Google se ve que, obviamente, tiene bastante interés en WordPress, en estandarizarlo y demás. De cara, como comentaba antes, soy compañero Álvaro. Sí. Pues, bueno, le interesa que todo sea un poco más estándar, un poco más tal, de carayos, aligerar. Más estándar y de mejor calidad. Es decir, Google gasta dinero en venir a rastrearnos. Gasta mucho dinero. Luego lo coge por otro lado. Pero necesita recursos para rastrearnos, indexarnos. Es decir, destina una gran cantidad de recursos en hacer eso. Si un tercio de Internet está mal construida, le molestaría. Entonces, si ese tercio de Internet está bien construido, el estándar es bueno, son web rápidas, funciona bien, es que es un negocio ideal para ellos. Google trabaja con todos, no solo con WordPress. Me parece un proyecto muy interesante el construir eso, porque va a ser todavía más grande. Al final lo que hace Google es un poco influir en lo que es Internet en beneficio también suyo. Es decir, si Google nos obliga a meter HTTPS porque va a ir mejor y demás, pues, vamos a ir todos por el HTTPS, por el AMP, por los datos estructurados, por... Entonces, también hacer ese tipo de movimientos es más fácil en una comunidad que puedes influir y va funcionando. Si tienes que hablar con 1.500 comunidades, es más difícil. La noticia o el proyecto me parece interesante, claro, porque así nuevos medios de creación o medios que ya estén con algún otro tipo de CMS, pues, van a decir, este es genial, voy para allá. Y también nos vamos a beneficiar nosotros, porque quien entre en grandes empresas van a contribuir también a hacer muy buenos productos, de los cuales nos vamos a contribuir. O sea, que yo lo veo bien. Siempre que se mantengan como empresas, como entidades, porque, como decía antes, WordPress no se puede comprar. Puede influir en compañías que estén relacionadas con WordPress. No veo nada. Hola, Moncho. Don Fernando. Hola. Respecto a uno de los verticales en los que tienes mucha experiencia, sabemos que WordPress escala a su manera. Sí. Hay proyectos de muchos millones de visitas al mes. ¿Cuáles serían los retos principales para la gente que publica? ¿Cuáles serían los retos principales de WordPress o cuáles serían las invitaciones actuales a superar? Para medios como revistas, periódicos, para que sea un CMS más utilizado en ese sector. O sea, tenemos varias deficiencias en cuanto a procesos editoriales que cuesta implementar. Hay grandes CMS que son especializados para ese tipo de medios y tienen una serie de procesos de publicación que en WordPress es difícil. Tenemos los roles de usuario, los estados y poco más. Me parece que hemos hecho una cosa muy interesante con el tema del editor de bloques, que se va a poder, por ejemplo, no sé si lo sabéis, que un contenido puedan estarlo editando dos personas. Eso seguro que os ha pasado mil veces. Que lo tiene fulanito. Oye, que te cojo la entrada. Tenéis que tomar posesión, por así decirlo. Eso, por ejemplo, en medios lo van a agradecer mucho. Pero yo iría sobre todo a eso. Es decir, a flujos de publicación, que es algo que no funciona nada bien. Y luego el tema de la gestión documental. O sea, esa parte la tenemos de verdad de patio de recreo. O sea, imaginaros que, no sé, yo he trabajado con medios que a lo mejor hay 25 millones de fotografías en el archivo. Os aseguro que no funciona. No funciona. No funciona nada. O sea, intentar buscar. Es decir, cuando hay una base de datos de los últimos 25 años en fotos, y además los medios cargan todo. El TIFF original, el PDF, no sé qué, los 150 thumbnails que hay que generar. Manejan, no sé, tenemos nosotros para ir a algún proyecto, 3, 4, 5 terabytes. Y os aseguro que la biblioteca de medios no funciona. Y las consultas, entonces toda esa parte, pero ya te digo, no solo de imágenes, gestión documental como tal. O sea, me he encontrado proyectos que pasan de eso. Oye, los PDF, ¿dónde los subo? ¿Cómo organizo las carpetas? Quiero que la gente se descargue este tipo de archivos y estos archivos no se los descarguen. Y empezamos a hacer engendros. Ponte este plugin y el de Lose Error y luego volvemos a decir, y venís a mi charla, y os digo, no pongáis más de 25 plugins. Y alguno se tapa así. Última pregunta para Fernando, por favor. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí. Es que no, me voy a cambiar. ¿Qué tal? El gesto es... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, me ha gustado tu charla, me ha gustado bastante. Te felicito. Y, bueno, yo tengo una duda respecto a cómo está avanzando WordPress y cómo se quiere adaptar a estos nuevos avances. Porque cuando hicieron lo de la compra de WooCommerce, yo me imaginé que esa podía ser la tendencia de poder, digamos, automáticamente comprar lo que es plugins de otros que han hecho de open source por volverlo a parte de lo que es el ecosistema de WordPress. Entonces, digamos, y ahora lo que están haciendo es generando código para poder hacer cosas nuevas, como en el caso de Gutenberg. Yo no sé si la estrategia que están utilizando es buena o mala, según tu opinión, que hubieras hecho eso, se hubiera creado código nuevo para poder adaptar a estas nuevas tecnologías que estás diciendo. ¿O sería lo más adecuado hacer acuerdos con gente que haya hecho ya plugins y volverlos parte del sistema de WordPress en sí? No sé, ¿cuál sería tu opinión? Porque de WordPress, pues, no sé. A ver, aquí, evidentemente, tanto empresas como puedan ser automático o la que sea, tiene una parte de interés, evidentemente empresarial y, evidentemente, su camino de desarrollo va a ir enfocado a sus caminos de negocio, pero igual que los desarrolladores de plugins. Habrá gente que, oye, pues, veo una necesidad, desarrollo un plugin, pero si tengo un interés comercial en algo, desarrollo un plugin específico para ese algo. Luego sí que acepto que lo pongo a disposición de todos, en el repositorio o esa parte de servicios la comparto, o simplemente comparto el código en GitHub y cualquiera puede utilizarlo. O sea, que me parece lógico que haya pasado ese tipo de cosas, porque al final son empresas. Son empresas que tienen intereses y ves que hay un plugin que está cogiendo una cuota de mercado concreta, compran la empresa, pero nos beneficiamos. A mí me gusta porque esa empresa se ha hecho más grande y han hecho, en el caso de WooCommerce, un plugin todavía mejor. Porque si alguno de vosotros trabajaba con el WooCommerce de hace cinco años, madre mía, se llamaba comercio electrónico, pero lo podríamos haber llamado, no lo sé, intento de tienda. Sí que es cierto que gracias a la compra de esa empresa, ese plugin se ha mejorado una barbaridad. Y si entran más actores, también se va a mejorar muchísimo más. ¿Vale? Fernando, estás en el Happiness Bar. Siempre. Ahora. Ah, ahora, ahora, sí. Bueno, pero no, a ver, que no, lo de las cervezas es después. Digo ahora, según saléis, te pueden seguir haciendo preguntas. Facilitas. Bueno, bueno, esto ya lo dejamos a nuestros asistentes. A ver si va a venir alguno. Bueno, pues le vamos a despedir a Fernando Puente con un fuerte aplauso, por favor. Y nos vemos en el Happiness. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias.